Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Luis Xena, activa la campanita de notificaciones y compártelo. Gracias, gracias a ti también por tenerme aquí esta noche en tu programa y un saludo muy especial a toda esa gente que está transmitiendo nuestro programa también. Gracias, gracias Manny. Manny, antes de empezar la entrevista, ¿creo que eres COA de tercero o COA de primera en los Tigres Licey? COA de primera en los Tigres Licey. COA de primero, ok, ok. La primera pregunta Manny que te tengo para empezar la entrevista es, ¿cómo estás enfrentando esta pandemia? Esta pandemia tan difícil que estamos pasando en el mundo en general, esta pandemia del COVID. Ha sido difícil para mí, ¿sabes? Ya que no he acostumbrado a tener tanto tiempo aquí en el hogar, ¿sabes? Que me he pasado toda mi vida trabajando en Beigol. Creo que toda mi carrera ha sido un terreno de juego. Y creo que este año ha sido difícil para nosotros, para el mundo entero, ¿sabes? Mira lo que está pasando en el mundo con esta pandemia que no ha trancado la economía totalmente, ¿sabes? Creo que ha puesto todo difícil. Ha puesto mucha compañía en problemas de trabajo y creo que en el deporte también ya tuve lo que ha pasado muchos días, que han dejado un techo libre. Y creo que ha sido un año muy difícil para el ser humano. Sí, también Manny, no se jugó Ligas Menores, que se jugaba como siempre y esas Ligas se suspendieron por la situación del COVID. Solamente se jugó este año, fue la Grandes Ligas. Y se jugó Grandes Ligas y han dado positivo a algunos jugadores también. Se está jugando así, pero a los jugadores se dan positivo hasta que no se salen, no pueden accionar en el terreno. Sí, eso viene ya de una regla de la Major League, ¿sabes? La cosa que ellos tienen con su reglamento. Creo que ha sido muy buena esa, creo que también la van a aplicar aquí en la Liga General. El protocolo de aquí está muy bien, se estaba manejando muy bien. Ya tuviste la semana pasada que se reunieron para hablar de sobre eso. Y creo que con ese protocolo se va a jugar de bola, que si Dios quiere. Si Dios quiere. Manny, hablemos de tu Liga Menores. Ese proceso que se vive en Ligas Menores, con los equipos que estuviste, ¿cómo es ese proceso en Ligas Menores? Es un proceso largo, ¿sabes? Actualmente creo que cuando uno está en Liga Menores, uno está batallando mucho por la cuestión del inglés. Normalmente, cuando uno no sabe inglés, sabe y cree que cuando uno está en una liga que se va sin ver mucho latino alrededor, sin muchas personas que se puedan hablar español, se le pone difícil a uno. Pero como uno dice, uno tiene que seguir batallando y echar adelante y tratar de seguir aprendiendo. Y eso es una de las cosas que hoy en día, gracias a Dios, los muchachos en este tiempo no están pasando muchas luchas ya porque en la academia se le está implementando el inglés, se le está dando buena educación. Y creo que ese es un buen punto, sobre todo en la academia que hay ahora en mi toma, en la época americana. Ok. ¿Con cuál organización firmaste, Manny? ¿Y en qué año fuiste? Con los Atléticos de Oakland, en el 1988. Me firmó Juan Marichal. En 1988, con Juan Marichal. ¿Qué se siente, Manny? ¿Jugar, firmar en ese año y jugar como una leyenda como Juan Marichal? Juan Marichal que sabemos que pertenece al Salón de la Fama. ¿Cómo te sentiste firmar en esa organización y jugar con esa leyenda de Juan Marichal? En ese tiempo no sabía mucho, ¿sabes? De Juan Marichal, ¿sabes? No tenía tanta experiencia así en mi cabeza de béisbol como de saber quién era Juan Marichal. Simplemente escuchaba un nombre que era Juan Marichal. Hasta que en un proceso me di cuenta de que Juan Marichal era uno de los mejores pinches que ha dado la República Dominicana. Y que era un nombre de mucha validez sobre la juventud aquí en la República Dominicana. Y que ha puesto un nombre en alto, la bandera en alto del otro país. Ok, ok. ¿Cuál ha sido tu momento más difícil, Manny, que tú has tenido en el béisbol en general? El momento más difícil es cuando yo jugué en Corea. O sea, el momento difícil que yo jugué en Corea. Porque traigo en Corea y tuve un año difícil en Corea que me vi solo, sin la familia. Que fue mi segundo año, ¿sabes? Y que estaba solo y me enfermé. Que me dio una... Que me dio un dolor de tómago bien fuerte, una ameba. Y creo que ese fue un momento que... Imagínate que ya yo los dos nudos días pensaba venir para mi casa. Claro que ya estaba desesperado ya. Entonces, por gracia a Dios, salí a camino. Me llevaban de buenos doctores y... Y pues salí a camino. Ok. ¿Y tu momento más emocionante que ha tenido en el mundo en general en el béisbol? Fue cuando me llamaba para Grande Liga. Ese día fue un momento más maravilloso de mi carrera. Estaba con la marinora de Seattle. Y yo llegando al play, llegando... Entrando al plujado, me llamó el manager y me dijo que iba para Grande Liga ese día. ¿Cómo te sentiste, Manny? Cuando pisaste ese home play en Grande Liga en ese año. Mucha mariposa del tómago, tú sabes, como siempre. Creo que es un momento que alguno pasa. Que a partir de todo que la han llamado para Grande Liga. Y el primer turno siempre siente su mariposa. Y en grasa de, como dicen, que toque su aire. Para que esas mariposas salgan del tómago. Ok, ok. Hablemos de la Lidon. Manny, ¿con cuál equipo tú firmaste? Aquí en la pelota Otoño Invernal. Tu primer equipo a firmar aquí en la Lidon. ¿Cuál fue? Leones del escogido. Leones del escogido. Ese fue en la Lidon. Ese fue en la Lidon. Ok, ok. Y luego, veo por aquí que pasaste a las Islas Ibaeñas en el 1994. Y en el 1995 perteneciste a los Tigres del Liceo. Ok, man. Sí. La pregunta es. Sí, bueno. ¿Cómo llegaste a los Leones del escogido en el 1992? Yo llegué a la Lidon del escogido por vía de León Marichal. Y, ¿sabes? Que tenía relaciones. Que aquel tiempo, ¿sabes? Que uno firmaba con los scablers. Que lo llevaban a la uno o a cualquier equipo. Y lo firmaban. ¿Sabes? Y llegué al escogido en ese momento. Y estuve en el escogido casi como algunos cuatro años. Y nunca tuve la oportunidad de jugar en el escogido. Nunca me di la chance de jugar. Simplemente los nudos que hicieron el pueblo fue salir a correr de la base. Ok. En ese año. Bueno, creo que David Ortiz. No, no jugaba con el escogido en ese año. No, David Ortiz no estaba en ese tiempo. ¿Y Juan Marichal todavía no? ¿Quién? Juan Marichal. Porque sabes que Juan Marichal pertenecía aquí al escogido también. No, no. Pero yo creo que Juan Marichal. Ya se había retirado ya. Si Juan Marichal me firmó a mí. En ese tiempo. Marichal me firmó en el 88 y ya Marichal tenía casi un paquetón de años retirado. Ok, entiendo. Hablemos ahora, Manny, de las águilas. Luego, ¿qué pasa hasta las águilas? En el 1994. ¿Cómo llegaste a las águilas? Después del cambio del escogido, llegué a las águilas. Sí, cambié a las águilas. Hubo un año con las águilas. Un año con las águilas. Un año con las águilas. Un año con el 94 y el 95. Ese año fuimos a la final contra los toros. Los toros nos ganaron a nosotros. Las romanas fueron campeones. Y al siguiente año fue que me cambiaron al ISEI. Al ISEI en el 95. ¿Te sorprendió que las águilas te hubiesen cambiado? Sí, me sorprendió. Porque creo que el trabajo que hice en las águilas, que nos fui novato del año, fue el tópico más sobresaliente del equipo. Y creo que sí me sorprendió. Pero imagínate, en aquel tiempo, cuando uno no sabe cuál es el negocio de VEBOL, todo lo sorprende. Pero en este tiempo ya, tú sabes que después cuando uno va a coger experiencia en VEBOL, ya tú sabes que lo que va pasando en VEBOL, que todo es un negocio. Ok, ok. Luego llegaste a los Tigres ISEI. Ahí has tenido tus mejores. ¿Cuántos anillos has tenido con los Tigres ISEI? Cinco anillos con los Tigres ISEI. Hablemos, Manny, de esos momentos vividos en los Tigres ISEI. Yo creo que tú me digas solamente tres momentos inolvidables que nunca se te van a olvidar con los Tigres ISEI. Solamente dime tres de esos momentos que tú viviste con los Tigres ISEI. Momento de olvidar es, el primero es cuando le ganamos la Serie A Le Cojido, que venimos de atrás, que estaba pichando el comandante Chávez. Es un momento que no puedo olvidar. Segundo momento es cuando le ganamos a las Águilas, con bases llenas, bateo Tony Batista, y dio Fly Andemí, que es el último out. Y el otro momento fue la Serie A y el Caribe, que le ganamos a Puerto Rico, un juego de otra. ¿Y del momento, Manny? ¿Y del momento de Fernando Abad? Cuando Fernando Abad conectó el cuadrangular, ¿tú estabas presente en ese año? Ese mismo es el año que le ganamos a ellos, que yo gané y cogí el último out. el último out. Ok. Ahora, Manny, yo quiero que tú me digas, en la liga de antes, comparándola con la de ahora, yo quiero escuchar tu opinión. ¿Cómo fue la liga de antes como tú la has visto en la de ahora? Quiero escuchar tu opinión personal. La diferencia entre la liga de antes y la de ahora es, ¿sabes? Que en aquel tiempo, en aquel tiempo, el bono no era tan alto al colotero. ¿Sabes? En aquel tiempo, no había un interés grande de jugar en la liga de aquí. ¿Sabes? Hoy en día, tú sabes que al muchacho le dan un buen bono y las organizaciones lo están protegiendo más. ¿Sabes? Lo están cuidando más porque le dan un buen bono y quieren que esos muchachos, ellos los van a cuidar para jugar en la liga. Pero en aquel tiempo, recuérdate que no existía tanta fatiga de trema. No había fatiga de trema. Tú sabes, ya en aquel tiempo, el coloteo tuviera para jugar en la liga y Almeida estaba jugando aquí. Ok, ok. Entiendo. ¿Y la diferencia con la de ahora, con la lidón de ahora? En la liga, ¿sabes que la liga se ha puesto un poquito más? Lo que mi experiencia es que ahora los pitches son más duros en este tiempo. Los pitches se den más velocidad. Tú sabes que los muchachos de ahora están tirando sobre 100 millas. Porque están más preparados ahora. Se les está dando más trabajo. Y creo que esa es una de las diferencias ahora. Ok, ok. Jugar con de año los Jiménez. Ron Iberial, Timoniel Pérez, José Mercedes, Carlos Malmo, creo que jugó con ustedes. ¿Quién más? Carlos Pérez. Esos jugadores en ese año, ¿cómo se llevaban ustedes en ese conjunto, en esa gerencia, en ese conjunto en el flujo? En aquel tiempo era como una sola persona, no había muchas. Tú no era uno. No era que había tantas personas, no nos entiendan como tantas personas en el flujo. Se nos entiende como una sola persona. Que si era de año, era de año. No unían o de año. Si era Belial, era Belial, no unían o Belial. Si era Manny Martínez, no unían o Manny Martínez. Si era el alcántara, era el alcántara. Alucatillo, Luis Castillo. Que nosotros éramos uno. Nosotros nos planeaban no era para ser un solo equipo, no para ser dos equipos. Ok. Veo por aquí, Manny, también. Que dice que los tres golpes de barriga. ¿Cómo así? Los tres golpes de barriga de Manny Martínez. Explícame sobre eso. Yo no sé dónde sacaron eso. Eso fue en un juego del escogido, en la final. Que yo di un hit entre el right center y cuando llegué a primera que me que los leyes de esa primera. Di tres golpes y de ahí de espallada fue que sacaron los tres golpes de Manny Martínez. Ok, ok. Manny, ¿cuánto tiempo tienes ya con los Tiger League 6 siendo como coa de primera base? Tengo 10 años con ellos ya. 10 años. ¿Qué se siente? Ya tú sabes parte de esa familia. ¿Cómo tú ves a jugadores de ahora, esa gerencia? ¿Cómo tú la puedes catalogar? Muy bien, creo que hay muchachos como es entusiamos en el equipo. Creo que hay una buena unión. Creo que la gerencia ha manejado bien a veces el núcleo de muchachos jóvenes que en este tiempo es difícil de manejar y ellos no sabían manejar muy bien. Es una cosa que en esta liga se pone difícil a veces, el manejo al pelotero y creo que la gerencia ha hecho buen trabajo sobre ese aspecto. Ok. Hablamos ahora, Manny, sobre un poquito de la grande liga. Esos jugadores, Juan Soto, Fernando Tati Jr., quien más, el mismo Bradley Guerrero Jr., que son jugadores jóvenes que están teniendo una buena temporada o estuvieron una buena temporada. ¿Qué tú me puedes decir sobre esos jugadores jóvenes? Esos muchachos jóvenes ellos se ven como por encima de la liga. Yo veo a los juegos, los sigo y veo, por ejemplo, un Soto a la edad de 21 años todo lo que ha hecho en la liga. Él parece como que tiene ya 20 años jugando en la liga y se ve muy relajado, se ve muy, muy él, que tiene mucha confianza y eso es muy bueno, ¿sabes? Creo que eso, los muchachos jóvenes deben confiar de coger experiencias de Soto, confiar mucho de él, la confianza que él tiene de jugar el juego, ¿sabes? Creo que el juego a él no lo lleva al más allá, sino lo lleva al mismo nivel, al mismo nivel todo el tiempo y por eso es una de las cosas que ha tenido éxito. Ok, ok. ¿Qué se siente, man? ¿Se aconsejó la primera base? Es muy difícil, es complicado. No, 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 no es complicado, es porque el juego de primera lo único que hace cuando llega el corredor es hacerle saber cuánto van, qué clase de movimiento tiene el piche, mirar la defensa y anticiparle muchas cosas, ¿sabes? Tengo que nada más comunicarle de picheo tras picheo, comunicarle cómo está el juego, cómo está la defensa, cuánto van, y recordarle muchas cositas del juego. Ok. Esos jugadores jóvenes, man, que llegan al club a los Tigres y pertenece a esa gran familia del Liceo, tú los hagas aparte, le haces consejos, lo asesoras, cuéntame. Sí, pues creo que si es que el muchacho joven uno lo aconseja mucho, le explica cuál es el error que tiene impulsado en el juego y cuál es el motivo de que cada día cuando llegan al juego tienen que aplicarlo, creo que nosotros como Timoniel, de Angelos, y yo siempre estamos hablando de un muchacho joven, de que el Liceo es una familia y que cuando se ponen el informe del Liceo es al 6% cada día tratar de buscar una corona. Es muy orgulloso decir, hey, yo juego con el Liceo y gané con el Liceo y cuando tú juegas con el Liceo es como la pago yankee, dicen. Claro, claro. Manny, me dijiste que tienes cinco anillos con los Tigres de Liceo. De esos cinco anillos que tú has tenido con los Tigres con el Liceo. ¿Con cuál te has sentido más emocionado que tú? Guau, pero este fue mi anillo de las finales que yo estuve en mi mejor año. ¿Qué fue mejor? El año del escogido. El año que el ganó del escogido, sí, que fue el MVP de ese... El MVP no fue de la final, sino fue el MVP en la Robin que jugábamos ese año fue el MVP y creo que eso fue una de la final que más yo hice producciones. Ok. ¿Quién fue una persona clave de Manny quien te motivó siempre a jugar al baseball? Quien me motivó siempre a jugar al baseball fue, si mentiste, fue un amigo mío que se llama Black, de ahí de Barrio Blanco, de San Pedro, porque me llevó al terreno de juego cuando yo tenía apenas como 12 años y ahí para adelante entonces pasear a la liga que estaba en la liga del señor Gregorio Olivares donde jugó Offerman y ese nombre de San Pedro y después pase entonces a la liga de papá de Offerman y ha jugado un poquito más avanzada y de ahí entonces creo que el papá de Offerman me puso a O'Fill que me agarraba y me daba casi 100 fly todos los días pues sacaba el aire dándome fly y la verdad que le agradezco mucho al papá de Offerman porque él sí me empujó mucho también a que yo fuera pelotero y de ahí para adelante tú sabes sigue avanzando ok veo aquí veo aquí que nace el 3 de octubre de octubre está dos días ya para tu cumpleaños número 50 lo guste aquí no lo diga no lo diga tan duro pero está jovencito está joven Manny todavía hay mucha vida por delante con Dios delante así será jugaste Manny con lo del escogido con las aires con el isey ¿por qué no jugaste con las estrellas orientales siendo tú de San Pedro de Macorix ¿por qué no nunca llegó a esa firma como jugar con las estrellas? en verdad sí era de San Pedro me crié al lado del estadio en el barrio México pero tú sabes como en aquel tiempo era que llevaban a uno que te firmaba un equipo y te llevaban de una vez a firmar con el equipo que estaba relacionado el Icao que te firmaba y me llevó me dejó ahí mismo en la capital nunca dijo Manny de San Pedro vamos a llevarlo para la estrella y actualmente así pasó mi carrera en la capital ok te entiendo no perteneces a ningún ya está retirado solamente cuál es primera a qué le dedicas tu tiempo qué está haciendo Manny a qué le estás dedicando tu tiempo cuéntanos tengo 10 años ya trabajando con los New York Mechs soy el manager de aquí en la Liga de Verano y ahí estoy hasta ahora gracias a Dios ok y no piensa con una academia de jóvenes o cuáles cuáles momentos cuáles después que no ya no pertenezca ya jugar no siendo coba ni nada a qué le dedicaría tu tiempo después que termine esa coba de los Tiguelis de primera base a lo mismo también a bregar con muchachos jóvenes siempre voy a los a los programas ayudarlos y creo que y ayudar a los nietos que tengo aquí que les gusta la pelota a trabajar con ellos tiene 3 hijos los 3 son varones y los 3 están jugando pelota no tengo 4 hijos 3 hembras y un varón y 3 nietos varones ok y juegan pelotas los 3 hay 2 que juegan pelota y el pequeño tiene apenas un año un año y meses y el más grande de los nietos tiene 14 años juega la pelota y el otro tiene 7 años ok de tus momentos que estuviste en grandes ligas con 6 organizaciones si no me equivoco que estuviste en grandes ligas ¿cuál fue ese mejor año que estuviste si recuerdo? cuando tuve los piratas ese era mi pelota y el nuevo año ok ahí estuviste dando 45 gis 11 doble y con 24 24 empujadas y 6 errores sí ahí fue el que dice tuve la mejor oportunidad de de hacer un buen año tuve también en los espos jugué bastante en los espos pero tuve una lesión que me que me sacó fuera de juego por 15 días en la mano que me que me doblé un dedo y ahí para adelante entonces después entonces la producción fue baja ok Manny hablemos de la liga mexicana hablemos de la liga mexicana ¿cómo es el proceso? ¿cómo es el día a día por esa liga? la liga mexicana es una liga que yo creo que que hay que adaptarse a ella la liga como te digo que no es una liga que tú puedes decir que es la liga igual como el triple A pues porque no son los pinches no son los pinches iguales los pinches son de menos categoría ellos saben pichar pero no tienen no son pinches de power de poder no son pinches de que te van a tirar la recta 94 25 millas pero si es una liga que uno puede ya competir ¿cómo es la comida como es esos fanáticos de el ADM? los fanáticos son muy bien asiste mucha gente al play especialmente cuando están en la final los equipos ellos hablan mucha gente al play y sobre la comida es muy bueno no encuentran muchas cosas que comer allá especialmente mucho taco ok ok ya para culminar la entrevista mano unos consejos a estos jóvenes que están para lograr sus sueños y subir a grandes lindas lo que yo consejo a los jóvenes cada día como sabes yo vengo con muchos muchachos jóvenes sabes de diferentes edades que lo mejor es que tengas disciplina disciplina y dedicación a tu trabajo porque disciplina en todas las categorías tú vas a ser un buen ser humano vas a ser mejor persona y verás las cosas por buen camino ok Manny gracias gracias por dedicarme estos tiempos muchas bendiciones para ti y tu salud y nos vemos si Dios quiere y Dios nos lo permita el 15 de noviembre cuando ya Dios quiera se cante el play ball aquí en la Lidón con Dios delante así será Manny muchas gracias gracias a ti también y un saludo a toda la gente que estuvo bien gracias gracias Manny 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 Manny